Música Bueno ya estamos ya parándonos para el concierto de gente de zona y la presentación de Yaneth Fuentes al final la tenemos aquí en Copenhague Bueno, Yaneth Fuentes y Estina ¿De qué nos pueden hablar sobre qué va a suceder hoy esta noche aquí en este espectáculo? Bueno, primero sucedió que traje a mi amiga Yaneth de Londres donde es su base, pero raíz es cubana, pero va a ser Londres para que haga hacer un huichok muy lindo que a todas las panesas le quedaron encantadísimas con su clase, su presencia con sus consejos también porque bailar no es solo bailar, es también recibir consejos de la maestra y ella es una gran maestra, aparte de ser una gran bailarina Gracias, eso quiere decir que vuelvo Yo quiero saber algo, ¿cómo es Yaneth Fuentes cuando no está bailando? Cuando no estoy bailando, bueno, siempre mi mente está tratando de crear me gusta leer, pero me encanta dormir y me encanta ver la televisión pero a la vez veo, puedo estar viendo una película y ya me da ideas para algo que tenga que ver con la danza relacionado con el arte Soy muy creativa, aunque no esté en función en ese momento de lo que hago ¿Cómo es tu vida en Londres? Mi vida en Londres es... ¿cómo es tu vida aquí? Agitada Sí Londres es casa, ¿entiendes? Entonces, ¿sabes? Cuando llegas... Cuando estuve en Londres de pasada, porque hoy día no tengo mucho tiempo ni para ir a mi casa Pero bueno, cuando estuve en Londres, que si dale, mando este correo al otro, a post office, al banco Ya, cuando te das cuenta tienes que montarte el avión y volverte... Mira, es internacional todo el tiempo Sí Ok, bueno, y entonces el amor, ¿cómo se arregla? Ay Dios, vamos a hablar de pelota Ok, ok, y más ahora que entró alguien Bueno, yo voy a contarles una historia De Cuba Y para el mundo era De cuando nosotros estuvimos juntos en la ENA Ay Dios mío Yo me acuerdo, una vez estuvimos montando una coreografía Con un número del Tosco Ay, te voy a olvidar Ok Y justamente, antes de presentar ese número, yo partí una pierna de vuelta Ok Y vamos, y lo iba... fíjate que yo lo tengo grabado, ¿sabes? ¿Tú lo tienes grabado? Lo tengo grabado en un VH en mi casa Fíjate si es viejo Un VH así de corto Con una... incluso en mi cuento la canción es... Esa que... Ah, me viene a la mente, ahorita me viene a la mente Una que es... Buenísima para montarla Que después mucha gente montó con esa canción Varias gente lo ha montado Y tú le partiste el pie Y yo me partí el pie Que mala suerte La amistad no la he perdido El caso es que nosotras... Incluso hace 12 años fui a verte con Lady Sansa Cuando ella vino a Londres a bailar Hace 12 años Hace 12 años fui a verla Es que nosotras no nos conocemos de ahora Que ven y hacernos ayer Nosotras nos conocemos, somos amigas de muchos años Más de Cuba Cuando yo ni pensaba andar por esta parte del mundo Sí Y de los géneros musicales, ¿cuáles son los que más te gustan? ¿Cuáles son los que te dan más inspiración? Bueno, para serte sincera me gustan todos Depende el momento Como te sientas y lo que prefieras escuchar Pero... Todo a mí me encanta Yo soy artista por excelencia Por educación Y por los años que pasé en una escuela Entonces me tiene que gustar todo Para Guaraján Nada como la buena timba El reggaetón que Estina me ha traído a ver hoy Que estoy encantadísima Y súper deseosa Porque llega el momento Pero bueno, cuando está relajada Un jazz, un bolerito Siempre también es bueno Bolero, salsa, de todo Sí Y anhelo que vas a disfrutar aquí conmigo hoy